Padre bondadoso Padre bondadoso me has dado paz De tinieblas me sacaste Me trajiste a la luz Misericordia me mostraste En tiempos de aflicción Solo puedo cantar Fiel eres tú Fiel tú Por siempre lo serás Fiel eres tú Todas tus promesas son sí amén Todas tus promesas son sí amén Salvador hermoso nos trajiste aquí De cenizas me sacaste Ya no hay más condenación Redentor eterno Tú me has dado por mi corazón Solo puedo cantar Fiel eres tú Fiel tú Por siempre lo serás Por siempre lo serás Fiel eres tú Num, sí, uno Todas tus promesas son sí amén Hey Todas tus promesas son sí amén Fiel eres tú, fiel tú, por siempre lo serás Fiel eres tú, todas tus promesas son sí, amén 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 Descansaré en tus promesas Confiaré en que tú eres fiel Descansaré en tus promesas Dios, confiaré en que tú eres fiel Descansaré en tus promesas Dios, confiaré en que tú eres fiel Descansaré en tus promesas Dios, confiaré en que tú eres fiel Fiel eres tú Fiel tú, por siempre lo serás Fiel eres tú Todas tus promesas son sí, amén Todas tus promesas son sí, amén Todas tus promesas son sí, amén Fiel 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 Todas tus promesas son sí, amén Todas tus promesas son sí, amén